hola amigos bienvenidos a su canal animal boni bueno el día de hoy vamos a trabajar con un perro puff este muñeco lo vamos a hacer es de aproximadamente 30 centímetros vamos a empezar el proceso por la parte de la trompa que es de pronto una de las partes más complicadas aunque no es así no es sencillo de hacer bueno aquí lo primero que vamos a realizar es la costura de la parte del hocico de la trompa vamos a unir tanto parte inferior con parte superior y parte central que es donde llevaría la parte de la arruga bueno en el molde les va a parecer así viene enumerado más que todo se utiliza el número 5 que es donde más tenemos que poner o prestar atención bueno la parte más más curva aunque en esta área en la parte central o donde va la arruga ambos lados son similares son son casi iguales pueden posicionar en la parte inferior o en la parte superior el complemento que vendría siendo la parte que lleva las pinzas y la parte inferior bueno una vez ya realizamos la costura de estas tres partes esto fue lo que hicimos parte inferior parte superior y parte central o parte de la arruga la parte de la arruga la que tiene el número 5 en ambos lados para que lo tengan pendiente bueno una vez ya realizamos la costura la unión de estas tres partes lo que vamos a hacer es unir la parte donde dice 55 o sea la parte central entonces vamos a coser dejamos un pequeño orificio en el centro como para aplicar un poco de relleno para que no le dé altura a la parte de la arruga eso es lo que vamos a hacer y seguimos la costura ya después de que aplicamos el relleno pues ya cerramos sea con la misma máquina o con una puntada con una aguja con la mano no bueno una vez ya tenemos este paso realizado nos debe quedar de esta forma como pueden ver aquí ya se ve la parte de la arruga aquí ya aplique el relleno y lo llevamos hasta esa parte bueno es muy fácil de hacer recuerden suscribirse seguirnos en instagram vamos a subir moldes por instagram enviaremos moldes también nuestras redes sociales como facebook nuestra página en tiktok recuerden animal bonnie 1 bueno una vez ya realizada esta parte lo que vamos a hacer es la parte inferior de la trompa que tendrían siendo estas dos áreas aquí lo que hacemos es unir por todo este alrededor esta área como pueden ver aquí realizamos la costura o sea unimos por todo alrededor la parte negra no la parte inferior una vez ya tengamos realizada este paso bueno una vez ya tengamos realizado este paso vamos a coser esta área o sea la que acabamos de unir la vamos a coser la vamos a coser con la parte que lleva las pinzas recuerden en la trompa hay una que lleva la pinza y la otra no entonces vamos a unir con la parte que lleva la pinza que vendría siendo para la parte inferior de la trompa bueno una vez realizar la costura nos debe quedar de esta forma aquí como pueden ver ya nos va dando la forma de la trompa bien donde donde queda la pinza nos quedaría la nariz y ya la parte inferior de la boca bueno aquí ya llevamos el proceso hasta esta área una vez tengamos esta costura vamos a posicionar esta tendría siendo una parte que lleva la parte inferior de la trompa esta es la que nos uniría con el cuello entonces aquí lo que hacemos es realizar la costura de aquí hasta aquí en la parte inferior igual en el molde les va a salir la numeración como de guía eso para que lo tengan pendiente una vez ya realizada la costura lo que vamos a hacer es lo siguiente los subensambles aquí vamos a hacer las cejas que está vendría siendo estas dos áreas realizamos la costura de las pinzas una vez ya tengamos la costura lo que hacemos es doblar y posicionar bueno realizando ya el subensamble de las dos de la parte de las cejas aquí vamos a ver como nos debe quedar bueno en la parte negra está vendría siendo el ojo tenemos la parte superior que vendría siendo esta la parte donde nos va a quedar la ceja esta vendría siendo la cara la parte superior del ojo listo? aquí en este arco nos entraría la parte de la ceja bueno al unir la ceja nos debe quedar de esta forma bueno ya aquí realizamos la costura de la ceja bueno ahora lo que vamos a hacer es posicionar la parte del ojo o sea vamos a coser toda esta área por esta área y lo mismo hacemos en el lado opuesto bueno una vez realizada la costura nos queda de esta forma como pueden ver aquí nos queda la ceja y nos queda la parte del ojo una vez ya tengamos este subensamble realizado vamos a posicionar la parte central que vendría siendo la parte el ensanche de la cabeza la parte central de la cabeza sería esta área y vamos a posicionar los lados o sea primero empezaríamos por un lado aquí tengan pendiente que la parte de la ceja no nos vaya a quedar hacia arriba que siempre nos queda hacia abajo para que no nos vaya a quedar como torcido y aquí vamos a posicionar tanto el lado izquierdo como el lado derecho y realizamos la costura superior de la pinza del ensanche de la cara la parte superior bueno y así nos quedaría la parte superior de la cara esta vendría siendo la parte superior aquí ya vamos a hacer lo que es el subensamble de las orejas simplemente vamos a cerrar por todo alrededor y volteamos una vez ya las tengamos listas lo que vamos a hacer es posicionar la oreja nos debe quedar tirando hacia el frente entonces vamos a coser esta área que nos quede tirando hacia el frente y que nos de en la costura del ensanche con la cara o sea en esta área cosemos ambos lados realizamos la costura recuerden que cuando ya vamos a hacer el acabado del muñeco vamos a hacer los detalles le hacemos un pequeño doblez a la oreja bueno y de esta forma nos va a quedar la parte superior de la cara ahora lo que vamos a hacer es realizar la costura por el lado opuesto ya vamos a realizar de ojo a ojo la parte de la trompa listo aquí ya realizaríamos esta costura empezaríamos desde un lado tratando de que nos quede centrado recuerden siempre buscamos centros y pasamos la costura derecho hasta el lado opuesto y inmediatamente nos quedaría ya casi que realizada la forma de la cara bueno en este caso este muñeco nos quedaría de esta forma la parte de la cara recuerden estamos haciendo un perrito puff recuerden compartir los videos es muy importante que me dejen sus comentarios si les gustó una manito positiva activar la campanita de notificaciones es muy importante para quien no lo haya hecho de esta forma pues van a llegar los videos de forma inmediata y recuerden que en muchos de los videos llegará el molde bueno una vez ya realizada esta simplemente cosemos los laterales de la cara o sea unimos estas dos áreas y listo ya nos quedaría la parte de la cara terminada aquí lo que vamos a hacer es realizar la parte de la cabeza la parte trasera cerramos esta área y posicionamos bueno una vez ya cerremos esta área posicionamos recuerden siempre la costura nos debe quedar exactamente en el centro la costura de la parte trasera de la cabeza nos quedaría con la parte de la pinza del ensanche de la cara listo y cosemos así nos quedaría ya la parte de la cabeza terminada bueno inmediatamente terminamos esta área vamos a hacer la parte del cuerpo la parte del cuerpo es muy sencilla es muy similar a algunos muñecos que ya hemos realizado él nos va a quedar sentado entonces aquí lo que hacemos lo primero que vamos a realizar es el posicionamiento de la cola listo la cola que nos quede tirando hacia arriba que nos quede contento bueno una vez realizada la costura ya pues cerraríamos toda la parte trasera como lo hice en esta área ya posicionamos la cola y cerramos completamente hasta abajo una vez ya cerrado aquí vamos a poner mucho cuidado en esta área es sencillo pero pues de pronto se embolata aquí posicionaríamos en esta parte que es la pata trasera nos debe a la costura hasta la punta que les mostré entonces vamos a coger esta área que no se parece nada a la parte de la pata o sea es curva lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente ten pendientes iniciamos la costura desde la parte inferior y vamos dándole la forma listo entonces vamos a coger la costura desde aquí y vamos dando forma damos forma vamos subiendo y pasamos la costura derecho o sea aquí derecho no le hagamos puntos sino que la pasamos derecho o sea con curva llegamos aquí inmediatamente lleguemos hasta la esquina cogemos de la misma parte de la pierna o sea este sedente y lo unimos a la parte central del cuerpo ahí para que nos haga forma de rodilla o sea la rodillita del perro y eso es lo que tenemos que hacer es sencillo es muy fácil de hacer una vez ya hayamos posicionado esta área vamos a coser en la parte inferior donde vamos a posicionar plantilla cerramos un pedazo ustedes se pueden guiar por la pata delantera que tendrías en esta área entonces el espacio que van a dejar entonces dejan el espacio y cosen desde aquí hasta atrás listo ese pedacito nomás y ahí ya posicionarían plantillas aquí tenemos la parte de la plantilla esa ya nos quedaría en esta área ahí ya nos debe dar exacta la plantilla igual la plantilla para ambas para las cuatro patas es igual bueno ahora lo mismo vamos a hacer con la pata delantera la pata delantera simplemente posicionamos en la parte frontal y en la parte trasera aquí no hay que no hay que tomar parte del cuerpo cosemos aquí hasta aquí desde aquí desde la esquina hasta la parte inferior y la parte delantera listo bueno una vez ya realizada esa costura nos queda de esta forma ya aquí lo que vamos a hacer es posicionar plantillas y vamos a posicionar barriga plantillas y vamos a posicionar la barriga la barriga nos debe dar exactamente igual las costuras o sea aquí no se van a perder es muy fácil de realizar y recuerden recuerden compartir los videos muy importante es la forma que ustedes me pueden colaborar compartiendo los videos dejándome un comentario una manito positiva yo se los agradezco bueno ahí lo que hacemos es coser por todo alrededor y ya quedaría terminado el cuerpo es muy fácil como les digo ahora lo que vamos a realizar aquí es la costura de la cabeza siempre vamos a buscar centros o sea que vamos a buscar el centro de la parte del pecho y iniciamos la costura desde ahí con la parte frontal de de la cabeza y realizamos la costura y cosemos después de del lateral de la costura de la cara cosemos aproximadamente un centímetro en ambos lados y dejamos la parte trasera para aplicar relleno aquí ya aplicaríamos relleno y habríamos terminado bueno ya se queda terminado nuestro proceso eso el día de hoy recuerden suscribirse es un muñeco puff muy bonito el molde lo dejaré en mi página de facebook totalmente gratis aprovechenlo y ojalá les haya gustado recuerden compartir compartir el molde compartir el video muchas gracias gracias ¡Suscríbete!